¡Buena cabros! ¿Cómo están? Espero que te vayan super bien y bueno estamos sacando un nuevo video para el canal Esta vez va a jugar Colo-Colo vs La Calera La Calera vs Colo-Colo en el Estadio Monumental El estadio más hermoso, Colo-Colo va a ser su debut aquí Y bueno, estamos ahora mismo en Twitch gente Y bueno, pueden seguirme en Twitch, estamos haciendo la reacción desde Twitch Y bueno gente, si no me sigues, pues me pueden seguir en Twitch Que podía... cosas que pasaron en el video, que se han... pasaron en el directo Y tú no lo viste, así que sígueme en Twitch Y bueno gente, yo creo que Colo-Colo ahora mismo va a ganar 2 a 1 Así que bueno gente, recuerda suscribirte al canal que estamos muy cerca de los 2K Es solo un click, o sea, suscribirse, campanita y listo Y me pueden seguir en Twitch para ver las reacciones en vivo Así que bueno gente, ya... vamos por la reacción ¡Oh! Dale, voy a empezar, voy a empezar, dale ¡Vamos! Ya pues profe, inicie, estamos esperando, se fue a esos 3 minutos Dale ¡Dámelo profe! ¡Vamos Colo-Colo, vamos! ¡Vamos! Veníamos un minuto, ahora mismo que tiene valor en la carrera ¡Ojo! ¡No! ¡Bien! ¡Bien la sacó! ¡Uy! ¡Cómo venía Jason Vargas, eh! Se venía con todo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, cuidado, dale! ¡Vamos! ¡No hay palo! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, pega el Solari! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, va! ¡Pensé que había entrado! ¡Bien, Costa! ¡Bien, va! ¡Vamos, Costa! ¡Vamos! ¡Va, suagazo! ¡Va! ¡Hermano, eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Ay, Vargas! ¡Jason Vargas! ¡De cuidado con ese! ¡Ese es muy bueno! ¡Va! ¡Bien, Rojas! ¡Bien, Rojas! ¡Bien, hermano! ¡Bien, Rojas! O la que le hizo Castellani a Gil, la verdad Tienen... Tienen una pista de tenencia... Una bronca esos dos ¡No! ¡Bien! ¡Qué mal partido está haciendo Solari, eh! ¡Qué mal partido! ¡Qué mal partido! Está perdiendo todos los balones Solari ¡Concéntrate, hermano! ¡Va! ¡Corre! ¡El cuidado, va! ¡Ay! ¡Solari, Solari! ¡Qué mal partido! ¡Pucha, Solari! ¿Qué le está pasando a este partido? ¡Va, Solari, hombre! ¡No! ¡Qué bien, Gutiérrez! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Solari! ¡Dale, Solari! ¡Dale, Solari! ¡Dale, Solari! ¡Uno, güey! ¡No, güey! ¡Cómo tan mal! ¡Pucha, qué mal partido que está haciendo Solari! ¡Qué mal! ¡Oh, cuatro en Solari! ¡Otra vez que esté! ¡Epa! ¡No, no, 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 no! ¡Empecemos a pelear! ¡No, no, 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 no! ¡No empiecen, por Dios! ¡Para innecesario, innecesario! ¡Campo! Si se lesiona a campo, ¿con quién vas a jugar de defensa? ¡Con Fuentes! ¿O metes a Rojas de defensa y a Béjar de lateral derecho? Aldivia, ¡puh! Recién se había lesionado, ahora va a entrar ya como... O sea, ya fácilmente puede ser un año y medio sin jugar Se había lesionado como por seis meses Volvió y jugó como dos partidos después se volvió a lesionar Añadió dos minutos y se acaba el primer tiempo Buena gente, se acabó el primer... Esto se lo digo a la gente de YouTube, ya Buena gente, se acabó el primer tiempo Está cero, cero el partido Y buena gente, ya ¡Vamos por el segundo tiempo! Vale, por la izquierda Martín Rodríguez por la derecha Gaete Y Costa, pues el menos... Raro, ¿eh? Pero bueno Gaete por la derecha, no sé si cuál ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El segundo tiempo se gana! ¡Dale, dale! ¡Costa! ¡Ay, Costa! ¡Rodríguez, va! ¡Oh, el partido! El partido la verdad está haciendo un aburrimiento ¡Dale! ¡No se pueden chocar! ¡Fuente y Gaete! ¿Qué centro es este? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, mandale, mandale! Es que es muy lento Está muy gordo ¡Vale, Martín Rodríguez! ¡No pasa una! ¡No pasa una! ¡No pasa una! ¡No! ¡No lo tocó! ¡Entró Pastito al ojo y le duele! ¡Vamos, Ribero! ¡Vamos! ¡Ribero! ¡Te quiero, Ribero! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Parraguet! ¡Dale, Parraguet! ¡Dale, Parraguet! ¡Parraguet! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, Parraguet! ¡No podemos arrancar con un empate! ¡No! ¡Tafaba a ver partida! ¡Uy, mierda! ¡Casi mete gol! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Me cagué entero! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Dale, que somos unos espectadores! ¡Ona vez no me tiene que seguir! ¡Y síganme, por favor! ¡Para que lleguemos a los 50! ¡Para que lleguemos a los 50! ¡Cobrarte faul! ¡En serio! Pero si Rojas no le hizo nada Rojas no le hizo nada Rojas Ojo que está de consistido Hubo Rojas para Martínez Vaya codazo le pegaste Muy bien A la calle, muy bien Buena Rojas, muy bien A la calle, sucio Ahí te va Ya somos 51 seguidores, muchas gracias gente Por eso, follow Está saliendo caletas, si Maxi Oh Dios mio Muchas gracias por ese host No me llamo, muchas gracias Mira, esperando el partido del Wander Oh, a ver, yo creo que Wander puede ganar, eh El ex club de... El ex entrenador de Unión Española Ahora está en el Wander, eh Oh No entra una Oh, qué bonito se ve ahí 51 seguidores Pasamos la meta, gente Muchas gracias, eh Muchas gracias Lo que le falta a Colo-Colo Es tío de larga distancia Y puede ser uno que se atreve a pegarle Y como... Y jugadores que tienen gran pegada Dale para aquí No ¿Dónde la mandó? Voy a dar aquí No Va, va La última, la última, la última Va Vamos Pégale Martín Rodríguez Dale para aquí Va, tío, esquina Va, va, va Vamos Vamos Nah Ándate a la cresta No Cuidado con la última No, 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 no Cortés está ahí Qué bien Cortés, hermano Y bueno, gente Se acabó el partido Cero a cero Debut malo de Colo-Colo Mal debut, la verdad Mal partido Así que bueno, gente La gente dice Fener chat Espero que les haya encantado este video Suscríbanse al canal Si quieren más Estamos cerca de los 2K Así que bueno, gente Suscríbanse Que me haría muy feliz Así que bueno Nos vemos Chau, chau